¿Quién dijo que para un jubilado no vale la misma estrategia que para un activo? Veamos un poco, lo que hay que cambiar y ajustar es el plan de actividades con el plan de vida, pero la estrategia de buen humor productivo es la misma, veamos el caso. Sucede que, hemos construido una marca personal durante nuestra vida activa que dice hacia afuera, bueno, fulano es albañil, o médico, o arregla artefactos, o carpintero o administrativo, lo que sea, esa etiqueta nos pesará en contra ahora, la marca que pudimos construir es una marca a medias para nuevos propósitos, ahora, se trata de dar vuelta a la taba, antes, teníamos una carga del 70% relacionada con nuestra actividad profesional o laboral, ahora, ese porcentaje hay que llevarlo a nuestro plan de vida, a nuestra misión de desarrollo personal pleno, en otras palabras, los gustos que no pude darme antes en plenitud, ahora deben ser nuestro objetivo principal, entonces, una nueva misión reformulada, una nueva visión de cómo hacer, y una serie de actividades con otra intensidad, frecuencia y modelo. Pero, el entorno externo sigue allí, y este es el tema a tener en cuenta, hay que reconstruir bien la marca personal en foco y sintonía con el propósito actual, y una de las mejores maneras es, acudir a nuestra experiencia anterior para revisar esa red de contactos con afinidades a lo que nos proponemos, no se trata entonces de parasitarnos a una estructura existente sino reúne las oportunidades que necesitamos en cuanto a recursos, humanos, financieros o de tiempo y finalidad, entonces, podemos hacerla a medida de nuestras expectativas, ¿por qué no crear una organización específica a los fines con la gente que comparte nuestros mismos propósitos e intenciones? En nuestro caso, una organización de la tercera edad para el tiempo libre y ocioso que ahora disponemos, y la enfocamos en la tercera edad, es decir desde los 60 años, cuando algunos de ellos no se han jubilado todavía porque una de las formas de poder obtener mejores resultados es, empezar antes de jubilarse a preparar la jubilación, un precalentamiento efectivo que nos hará sentir con ganas de que llegue la fecha de disponer todo el tiempo y saber que hacer con él, lo dicho, la técnica es la misma que para un emprendedor en actividad ya que, no tendremos tiempo sin saber que hacer con él, y llenarlo con contenidos deprimentes de una oferta enlatada para quienes no tienen más remedio que servirse de ese menú. Dos cosas, una, tomemos conciencia del propósito, dijo Arquímedes, una mirada hacia atrás vale más que una mirada hacia adelante, de manera tal que, navegar el presente, con éxito será mucho mejor que esperar ver que nos dé para el futuro, pero, estamos hablando de un presente elaborado por nosotros, gestionado en una comunidad de afines con una idea, un plan y una estrategia para hacer lo posible. La segunda frase tiene que ver con, la inconsistencia del propósito, los lectores del blog Citroen Amarillo saben de que estoy hablando, elegir bien la tripulación de este flamante barco para la aventura que estamos proyectando para conquistar nuestro tiempo libre de ahora en más. En ese caso, dijo Machado, los que están siempre de vuelta de todo, son los que no han ido nunca a ninguna parte, sabias palabras, para reflexionar acerca del equipo de la organización, por eso se trata, de elegir bien desde el comienzo, aquellos que no sienten pasión y deseo por rascender sus límites, no tendrán el compromiso y la consistencia para empeñarse en metas más comprometidas, en realidad, no sirven y serán un lastre en el verdadero sentido de la palabra, hay que pensar firme y correcto en la fase preliminar del armado, no se trata de sumar amontonando sino, de reunir recursos humanos dispuestos a estar juntos y en la misma dirección. La realidad del entorno, la actividad para transformar esa realidad en oportunidad, la misión orientadora y la visión de cómo lo haremos o mejor dicho de cómo lo deseamos hacer, es la clave, el buen humor productivo no se mide en el rendimiento en tiempo, sino en resultados a tiempo, es decir, disfrutar lo que se puede hacer antes que lamentar todo lo que falta, a las para la tercera edad, se puede volar alto, solo hace falta, encontrar el entusiasmo por algo capaz de apasionarnos lo suficiente como para mantener el foco en el lugar correcto, esa es la cuestión. Gracias. Gracias por ver el video.